Buenos Días Continuamos en este día en el cual se celebra el Día Internacional de la Mujer Pero antes de pasar con la primera entrevista de la mañana Queremos hacerle mención de algo que nuestros amigos de Claro vienen llevando a cabo y realizando Y es que ya conocemos a las mujeres líderes disruptivas en 90 segundos Y es que Claro, Nicaragua, Samsung y Disruptivas premiaron en el marco del Día Internacional de la Mujer O sea, hoy a la ganadora del concurso Quienes demostraron ser mujeres resilientes, innovadoras, creativas Y muchas más cualidades que cada una de ellas presentaron Las premiadas recibieron herramientas digitales y equipos móviles que le ayudarán a impulsar sus negocios a otro nivel Claro, continúa aportando al crecimiento y desarrollo de la mujer nicaragüense Con la promoción de espacios que disminuyen la brecha digital de género Esto lleva nuestro amigo de Claro, Nicaragua Claro que sí Ok, ya conocemos esta premiación Ahora vamos con nuestra primera invitada de esta mañana Hoy tenemos presente por acá nuestra estimada Brenda Martínez Arabia Es presidente de la Fundación Poetas en Orbita Con la cual vamos a platicar acerca del Festival Internacional de Poesía Grito de Mujer Ponga usted mucha atención para que conoce un poquito más detalles acerca de ello Y también cómo usted puede ser partícipe Mi estimada Brenda, buenos días y bienvenida Un gusto y un placer nuevamente y feliz día Buenos días, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes Siempre un gusto Háblenos por favor acerca del Festival Internacional de Poesía Grito de Mujer Coméntenos Sí, este festival arranca en República Dominicana Ok En el 2011 como una iniciativa del Movimiento de Mujeres Poetas Internacional Como una plataforma de arte porque incluye poesía, canto, baile Como una plataforma en contra de la violencia hacia la mujer Ok, estamos hablando que esto nace en el 2011 allá por República Dominicana En República Dominicana y arranca, tuvo muchísima demanda y arrancó como con 28 países Actualmente son 70 países que tenemos, que estamos incluidos en ese festival Y desde un inicio Nicaragua estaba incluido o se fue involucrando con el paso del tiempo Sí, bueno, antes no estaba incluida, pero hace tres años Como yo presido esa organización, yo envié una solicitud a República Dominicana Si nosotros podíamos obtener, pues, no una franquicia Pero pues si nosotros podíamos obtener el derecho a participar Y entonces, afortunadamente, hace tres años, pues nos autorizaron Y tenemos tres años de hacerlo Este año está... es un homenaje a la mujer campesina Ok Esa mujer que trabaja de sola a sola y que no siempre ha reconocido el trabajo Llevan tres años participando Este año va con esta dedicatoria hacia la mujer campesina Hacia la mujer Los años anteriores, ¿cuál ha sido este trabajo y esta dedicación? El año pasado fue a la mujer a nuestras antepasadas Ok A nuestra antepasada y el otro fue la... La herencia que trae a todas las mujeres Sí, y otra a la mujer trabajadora de la fábrica Entonces, cada año tiene, digamos, un lema, una dedicatoria a las mujeres, pues, ¿verdad? Y esta en el marco de la mujer campesina, ¿cuándo empezó esta participación para este año? ¿Y quiénes están participando por Nicaragua? Sí Este año es durante todo el mes de marzo Digamos que Honduras lo hace el 3 de marzo, otro el 8, el 10, este... Belice, todo... estos 70 países escogen el día que puede Nosotros lo vamos a hacer el 23 de marzo Ok El 23 de marzo, ¿verdad? Y somos la única organización, ¿verdad? Que tiene la representación de este Festival Internacional Grito de Mujer en Nicaragua Participan 40, 50 mujeres ¡Wow! Bailan, cantan, también hombres Hombres llevan poemas también muy hermosos hacia la mujer Y no solo es poesía O sea, usted menciona que son diferentes manifestaciones de arte Enfocados en lo que es el festival En el Grito de Mujer, en este caso dedicado hacia la mujer campesina Exactamente Por Nicaragua Sí Me menciona que son casi 50 participantes Entre la mayoría de mujeres Pero también no hay hombres que participan Que participan La convocatoria está abierta todavía O ya se cerró para todos los que van a participar No O son los que están involucrados dentro de Poeta en Orbita Sí, nosotros invitamos a nuestros miembros y amigos Ok Entonces, sí está abierto Y hay hombres que nos han escrito y nos dicen Ve, yo tengo un poema hacia la mujer Me gustaría llegar ese día y leerlo Y sí, se les da perfectamente, no hay problema Por supuesto que somos las homenajeadas Así es Así es, para ir a base a ustedes Hay que dar ese espacio Y eso es lo que se busca Es lo que hemos venido a hablar Y ir quitando esa brecha en participación En aspectos literarios No solo hablamos de Nicaragua Esto ha sido una brecha que siempre ha costado En diferentes épocas gracias a hoy Ya no Y lo hablábamos la vez pasada Sí Hablábamos acerca de ello Pero esta vez Usted mencionaba algo muy interesante El hecho de dedicarse a la mujer campesina Pero hablando de la mujer campesina También ellas escriben También ellas quieren expresar sus emociones Expresar sus sentimientos Canalizar lo que viven Y a veces lo hacen en el arte De diferentes expresiones ¿Hay representantes de toda Nicaragua Involucrados en esto? Hay de todo Nicaragua Y tenemos algunas, pocas Soy sincera, del área rural Vienen de todo inclusive, del Rama De todo, de todo Nicaragua Vienen a este festival ¿Dónde va a ser el festival? En el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano Ok Inclusive hay testimonios Porque lamentablemente hay situaciones Sí, muy difíciles Muy difíciles para nosotras las mujeres Y hay testimonios Hay canto hacia la mujer Pero fundamentalmente poesía Cuento Alguna prosa Y participan una enorme cantidad de mujeres E incluimos también a hombres A solicitud de ellos Y sí Tienen también Esa plataforma Ok Entonces esto es el 23 A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana ¿Tiene un costo? ¿Es totalmente gratis? Por favor No Ningún costo Nuestras actividades Acabamos de hacer el festival Perdón El certamen de poesía Alfonso Cortés Y novela corta Chuno Blandón Y no Nunca cobramos un peso No tenemos Ok No tiene ningún costo Nuestras actividades ¿Esto es desde las 10 de la mañana En adelante? Desde las 10 de la mañana No Terminamos después de almuerzo Una cosa así Comemos algo Y seguimos leyendo O escuchando testimonios De mujeres Y obviamente Usted ha mencionado Algo muy importante Y lo decía También En una estrofa Que mencionaba Que hay que ser realistas Son pocas la participación De mujeres Rurales Pero Esta brecha Creo que Para seguir mencionando Esta palabra Se ha ido quitando Porque hemos visto Como más mujeres Del campo Cuando me refiero Del campo Me refiero a mujeres En todo el sentido De la palabra Mujeres que Ya han emprendido Mujeres que Que son amas de casa Mujeres que Que trabajan En el área rural Mujeres que Aportan a la economía nacional La mayoría Así En ellos Lo vemos acá En la capital Todas estas mujeres Que bajan De las zonas rurales De los departamentos cercanos A vender Las diferentes siembras Sus productos Y aún así Ellas todavía Dedican tiempo A su familia Dedican tiempo Y algunas a escribir Y a poner Ese Ese Pensamiento En este año Se trata de ello Se trata de conocer Usted mencionaba También hay situaciones Muy duras Y difíciles Sí 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 Entonces Este En el programa Está siempre La participación De un hombre Ok Un hombre Este Ya escogimos La persona que va a ir También Una mujer Y los diferentes testimonios Y una mujer Que Que cuenta La realidad Que se vive En cada uno De los sectores En este caso En el campo Sí Ustedes como poetas En órbita Trabajan también En ir erradicando Esas brechas Trabajan Y ir quitando Esos muros Ayudan Que las mujeres Se capaciten A que tengan Las herramientas Para poder escribir Para poder hacer Expresiones de arte De diferentes formas Y maneras Sí Y es increíble Porque se pensaría Que no Que solo que estuviste En la universidad Podés escribir Y todo No es así Así es Nosotros tenemos Tantos hombres Por ejemplo Que trabajan Como electricista Como conductor De un bus Que escriben Hermosísimo Las mujeres Por supuesto Igual No necesariamente Que eso quede claro No necesariamente Son De determinado No me gusta decir Ni de las que escriben No Hay de todo Y tienen esa capacidad Y escriben lindo Así es Y escriben lindo Y escriben hermosísimo Todas esas mujeres Y expresan sin filtro Hay una palabra Que me encanta decir Sin filtro Porque expresan sin filtro La vivencia La realidad Las situaciones Que están En lo cotidiano En el día a día Y eso queda más claro Porque a veces Uno busca palabras O rebusca palabras Para expresar algo Y no se entiende Cuando uno está Leyendo esa estrofa O ese párrafo Pero ellas Transmiten De tan Transparentemente Muy transparente Muy lindo Y lo bonito También es que Llegan Escritoras De 15 A 16 años Hasta la mayor De 96 Que es algo Que en realidad Es súper gratificante No hay edad Mi estimada Brenda por favor Entonces invita A nuestros amigos Televidentes Y amigos televidentes Para que puedan asistir Este próximo 23 Claro que sí Estén pendientes 23 De marzo A las 10 de la mañana En el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano Para información También pueden entrar A nuestra página Fundación Poetas en Órbita O al mío En mi Facebook Brenda Martínez Sarabia Excelente Mi estimada Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Porque usted también Representa a esa mujer Que ha roto barreras Que ha abierto puertas En el campo literario Y el arte De nuestro país A muchas mujeres Muchas felicidades Por ese trabajo Y eso que viene desempeñando Desde Poetas en Órbita Muchísimas gracias Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 www.canal12.com.ni